Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo bienvenidos a los nuevos suscriptores. Bien, pues en este vídeo os traigo un look. Este look es un look que, bueno, pues me he inspirado un poco en el maquillaje que llevaba Natalia de Molina en la entrega de los premios Goya de este año 2014 y creo que es uno de los maquillajes más bonitos que pasaron por la alfombra roja de este certamen de cine tan importante en nuestro país, en España. Y bueno, pues simplemente he querido adaptar un poco este look, este maquillaje a mis rasgos y como podréis comprobar, pues bueno, se parece bastante. Y nada más, que si os apetece saber cómo se hace este look, quedaros a ver el vídeo, que veréis el paso a paso. Y nada, muchas gracias y hasta pronto. Comenzaremos como siempre aplicando una prebase para las sombras. Yo voy a utilizar el Paint Pot de MAC en el tono Painterly y como podéis comprobar, lo estoy aplicando gracias a la ayuda de la yema del dedo para depositar bien el producto, difuminarlo, que se funda muy bien gracias a la temperatura corporal. Ahora voy a tomar esta sombra, es la sombra Rice Piper de MAC y lo que vamos a hacer es aplicarla justo en la zona del lagrimal, un poquito metidita hacia adentro y solo hasta el bordecito de la cuenca, donde iría la cuenca del ojo. Lo voy a bajar un poquito hacia la zona del lagrimal inferior y ahora voy a tomar esta sombra dorada de la paleta Vintage Romance de Sleek y la voy a aplicar desde la mitad del ojo hacia afuera, hacia el final del ojo. Hay que tratar de difuminar un poco el corte entre las dos sombras para que se vea un efecto degradado y así que se vea un efecto mucho más bonito. Ahora voy a tomar esta sombra de MAC, es Mystery, con la ayuda de un pincel para difuminar muy muy fino, este en concreto es de Zoeva y vamos a aplicar la sombra justo por la cuenca, un poquito por encima en mi ojo para hacer el ojo un poquito más grande y ocultar un párpado algo caído y así lo vamos a ir difuminando poco a poco sobre la cuenca. Vamos a llevarlo ligeramente hacia la zona interior del ojo. Aplicamos una segunda capa para intensificar mucho más el corte de la sombra y hay que procurar difuminarla lo mejor posible. Una vez ya está la sombra difuminada vamos a coger la sombra 618 de Martora que es un color marrón camel y con la ayuda de otro pincel para difuminar vamos a aplicarla justo donde terminaba esta sombra anterior pero hacia la parte interior, hacia la nariz y así lo que vamos a potenciar un poquito es ese efecto claro oscuro en esta zona y además nos ayuda un poco a contornear esta parte del ojo. También lo que vamos a hacer es difuminar un poquito la sombra oscura con esta otra sombra para hacer un efecto degradado mucho más bonito. Ahora voy a retocar la sombra Rice Paper porque debido al difuminado pues siempre es necesario retocar un poquito y que el efecto quede un poco más marcado. Voy a coger ahora una sombra para iluminar, esta es de MAC en una edición limitada y pues nada, simplemente con la ayuda de un pincel para aplicar sombras vamos a aplicarla justo debajo de las cejas difuminando así también a su vez las sombras que habíamos puesto anteriormente. Con un delineador en gel y la ayuda de un pincel para ello voy a delinear la línea inferior de la línea de agua y voy a marcar bastante la zona del lagrimal sacando un pequeño piquito como podéis ver en las imágenes. Ahora voy a marcar un poco lo que es la línea de agua superior y esta zona de aquí del lagrimal voy a intensificarla bastante y voy a cerrar muy bien el ojo en la zona del lagrimal. Como veis he creado un pequeño piquito para que le haga el ojo un efecto más rasgado todavía. Ahora simplemente lo que voy a hacer es sacar el rabillo y así vamos a continuar a hacer nuestro delineado voy a intentar que sea un poquito más grueso por el final y mucho más fino en la parte del inicio y la mitad. El delineado también va sobre gustos entonces yo casi que prefiero hacerlo así ya que se parece bastante al delineado que lleva la actriz en el look y como veis creo que queda muy bonito y además nos ayuda también a que el ojo se vea más grande ya que estamos ocupando muy poquito espacio en el párpado móvil. Ahora cogemos la sombra Mystery con la ayuda de un pincel tipo boli y la vamos a aplicar justo en el último tercio del ojo ahí donde nos ha acabado el delineado para intensificar esta zona y difuminar ligeramente el delineado con el gel eyeliner que hemos utilizado antes. Lo vamos a difuminar muy muy bien para integrar muy bien las sombras y que se vea ese efecto degradado tan bonito en el ojo. Ahora con la ayuda también de la sombra Mystery y un pincel de tipo plano de corte plano lo que vamos a hacer es difuminar esfumar un poquito esta sombra justo por la línea de pestañas inferior. Y por último ya para terminar el look de ojos pues aplicamos una máscara de pestañas o bien en tu caso si quieres puedes poner unas pestañas postizas. Yo en este caso no lo he decidido así. Ahora como veis la base ya la llevo puesta he utilizado la base Dermablend de Vichy y bueno pues aquí ya estoy aplicando una capita de polvos en las zonas un poco más grasas estoy utilizando los Mineralize de Kiko y bueno simplemente voy presionando el polvo sobre aquellas zonas que son un poquito más grasitas para digamos matizar ligeramente pero sin que haya un efecto muy muy mate sobre la piel. Ahora voy a contornear y broncear un poco el rostro con la ayuda de los polvos bronceadores de Nars estos en concreto son los Laguna y nada con la misma brocha para polvo simplemente voy dando varias pinceladas sobre el rostro en aquellas zonas que quiero digamos realzar y broncear. Ahora voy a dar un ligero toque de color en las mejillas ya que el look que lleva Natalia pues digamos que no tiene unas mejillas excesivamente marcadas entonces simplemente vamos a darle un toquecito de color con la ayuda del mismo pincel y nada pues ya vamos a pasar a los labios yo he elegido este tono de Débora es el número 7 y es un color muy transparente muy ligero, muy hidratante en un tono rosa muy bonito yo creo que espectacular tanto para de día como para noche o looks de fiesta también lo podéis utilizar porque creo que es muy muy bonito. Y ya tenemos el look terminado espero que os haya gustado por favor comentad, puntuad el vídeo seguidme por mis redes sociales tenéis todos los links en la cajita de información y nada más chicas que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!